¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Ya tenemos aquí el tercer aniversario, ya tenemos aquí a Jojo. Vamos a jugar nuestra primera ranked de la season. Me pongo viento a fin, ¿vale? Hacemos daño. Es mi primera partida con Jojo. Vale, como podemos ver, el ataque potenciado es como el... Esto tiene bastante rango, el ataque potenciado es como el... Lo diré, el pulso este del... Pulso umbrío de... De Títar, ¿no? Vale, vamos a stackear. Vale, voy a explicaros un poquito la build, chicos. De momento... No sé esto cómo funciona, la verdad. Vale, el ataque es muy lento, ¿eh? El ataque es bastante lento. No sé muy bien los escalados, no han salido todavía. Ya sabéis que esta tarde estaremos haciendo directo bastante largo, probando todas las builds que se nos ocurran con este bicho. Pero de momento, pues, es lo que hay. De momento vamos a llevar doble stack. La galleta le va a venir bien seguro porque tiene la misma pasiva que umbreon. Es decir, se cura por... Se cura por vida máxima. Como los restos. Las pesas no sé si escalarán bien con él. Pero lo que sí que tengo claro es que... Que la cinta Focus es un ítem excelente. ¿Por qué es un ítem excelente? Pues básicamente, chicos... Básicamente porque... Básicamente porque es un Pokémon que necesitas que aguante. Necesitas que sea el último Pokémon en aguantar la teamfight. No, mierda. Me ha esquivado el daño. Estoy muerto. Me ha esquivado el daño con la evolución. Ahí la hemos liado un poquito. Se ha flipado un poquito el Gengar. Yo le he seguido, pero bueno. Lo que hay. Lo he dicho, chicos. Cinta Focus creo que es un ítem necesario. Chistoso, ¿eh? Nos ha ganado... Nos ha ganado la línea. Guard de... Guard de Désido. Ahí, chicos. Qué locura. Guard de Désido. Nos han ganado una línea a Jojo o Gengar. Bueno, no pasa nada. Vamos para medio a ver si llegamos. Estamos un poquito testeando. Vale, esto ya se lo ha llevado Griden. No sé cómo funciona esta habilidad. Tiene... Ah, vale, vale. La... Vale, vale. Entiendo. Es como... Como precisamente como Griden, ¿no? Perfecto. Vale, estoy a la velocidad X. A ver, a ver, a ver. Vale. Destaqueamos. Destaqueamos todo. ¿Habéis visto la pluma ahí, no? Vale. No somos inmunes al CC. Importante saberlo. Con el lanzallamas. Si nos cogen, nos cancelan la habilidad. Me parecería rotísimo, ¿no? Creo que el lanzallamas está muy bien la habilidad y sobre todo va muy bien con velocidad X. Es prácticamente como ir con el... Con el Charizard, ¿no? Con el Griden. Pero creo que tenemos un poquito más de rango. Así que está bastante bien por eso. Vamos a que coja... Que coja el otro. Vale. Ponemos vuelo. Tenemos cuatro stacks. Aquí no hago nada. Aquí no hago nada yo. Para cancelarlo. Vale. Y caemos y hacemos daño, entiendo, ¿no? Ahora vamos a esperar. Vamos a esperar. Guau, lo que me he curado ahí, ¿no? La Focus. Me he curado con la Focus, ¿no? Vale. Vamos a ver. Tiramos vuelo. Y mientras tiramos vuelo podemos tirar esto, ¿no? Se acaba y caemos con el vuelo. Vale. Ese es el combo. El combo bastante sencillo. No tiene mucha... No tiene mucho misterio, gente. Lo revivo para que se muera otra vez. Bueno, había que hacer un try, ¿no? No pega mucho el lanzallamas, la verdad. Así que creo que es a lo mejor una habilidad bastante molesta, ¿no? Porque persigue bastante a la People. Vale. Lo estoy aguantando aquí. Teórico, ¿no? A ver, el Pokémon aguantar, aguanta, ¿eh? El Pokémon aguantar, aguanta. Con la Focus y tal... Habrá que chequear la otra build, obviamente. Ganamos mucha velocidad aquí, ¿eh? Buah, buah, buah. Lo de los tres autoataques, ¿qué es, chicos? Vale, tiramos esto. Lo que nos curamos, ¿eh? Y es que se resetea... A ver, tengo que ver porque me está dando la sensación de que... Vale, tenemos tres autoataques potenciados cuando lanzamos el vuelo. Tengo la sensación de que se resetea con el vuelo el lanzallamas. ¿Has olvidado de estar lanzallamas? ¿Lanzamos el vuelo? Vale, no. Lo que pasa es que tiene un cooldown de chiste el lanzallamas. Lo que pasa es que el lanzallamas tiene un cooldown de chiste. No pega mucho el lanzallamas, ¿eh? Y vuelo está guay porque te da... Te da tres ataques potenciados. Nos sirve para curarnos sin mucha velocidad de desplazamiento, ¿eh? Venga, vamos al objetivo. No pega mucho el potenciado, ¿eh? Vale, un poco la clave es lo de siempre. Y yo estoy gastando las... Yo estoy gastando... Nos giramos por aquí y ya está. Yo estoy gastando las... La energía EOS. A ver, me curo, ¿eh? Me curo, es histórico. Vamos. Vamos a... Vale. Ahora voy a hacer una cosa, chicos, que es... Farmear energía EOS como un descosido. Voy a intentar tener 50 de energía EOS. Como sea. Para cuando estemos en el ray. Vamos para allá. Tengo el ulti. Tengo 24 de energía EOS. El Grinja que va a hacer se va a ir a anotar, ¿verdad? Buah. Milagro, ¿eh? No, no, no. Vengo a ir. No, no. pega mucho, ¿eh? O sea, el bicho lo que es pegar no pega, ¿eh? Vamos a revivir al Gengar. Bueno, eh... Está guay, el Pokémon está muy guay. Sí que es cierto que obviamente, pues, es muy tanky, tiene una habilidad que revive al equipo rival y, pues, no está muy roto. Mis ultis, no creo que ninguna de ellas haya sido muy buena. No creo que ninguna de ellas haya sido muy buena, pero es un... no es un gameplay tan sencillo como parece en principio. No es un gameplay tan sencillo como parece al principio porque, al final, tú eres la frontlane, eres la frontlane pero eres el último que tiene que morir para poder revivir a tus compañeros. Entonces, es un poco complicado porque... Eh... ¿Qué haces? No entras. No, tienes que entrar. Obviamente tienes que entrar, pero tienes que aguantar el máximo posible. Vamos a ver igualmente, a ver, el tema de lo que hemos tanqueado, lo del daño que hemos hecho. Bueno, hemos tanqueado. ¡Qué locura! Ya, lo que hemos tanqueado, chavales. 60k de daño. 121 de tanqueo. Es que, claro, tengo que ver los datos, chicos. Ya sabéis, dad un fuerte like. Cualquier cosita sobre Jojo en los comentarios. No olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Yo os invito a pasaros por el directito de esta tarde. De acuerdo, estaremos en directo tanto en Twitch en formato horizontal como aquí en YouTube en formato vertical. Estaré probando Jojo, jugando todas las pills que me comentéis por el chat. Estaremos hablando sobre el Pokémon y esperando que salgan las notas del parche de realmente el Pokémon como escala y por qué. Porque yo ahora mismo estoy flipando. O sea, hemos tanqueado muchísimo. Hemos curado muchísimo, pero no sé si la curación es por la ulti. No sé si la curación es por los autoataques potenciados. No lo sé, pero estoy... Estoy impresionado. O sea, como he estado hablando durante la partida, realmente he cometido muchos fallos. He tirado ultis un poco pochas. He estado testeando las cosas y estaba hablando con vosotros y no estaba siendo realmente consciente de la cantidad de daño que estábamos tanqueando. Espero que os guste el vídeo y ya sabéis, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.